Música Retornar quisiera por el solo lugar en el norte argentino calmar mi dolor Quizá el destino me lleve un instante cantarle de nuevo en pos de un amor Comenzar quisiera de la León de esa ciudad tan hermosa de flores sin par Y pasar un rato en la florodora que nunca me olvido del Club Alvear Música Marcado ya tengo todos los lugares como la Panchito Cabralco y Palmar Colonia la rosa de bien y vermejo de la pacho viejo no puedo olvidar Yo te dieciséis de lindas con piel alejada y de sincera flor primaveral En donde he dejado todos mi querer retornar quisiera volver a encontrar Música Música Yo tengo recuerdos de la alguna pa' olvidar no puedo de ese lugar Que de su labrigo y con su trabajo llena su terruño de cañavera Me siento orgulloso de haberle cantado el ritmo de polca canción guaraní La palma y el San Carlos donde he gozado de noche en un momento feliz Música Música